Hola amigos, hoy día les voy a enseñar cómo se prepara la quinoa. Eso que han visto ustedes, afuera, que ven la quinoa preparada o desayuno, eso es de preparar, amigos. Aquí tengo agua, tres litros de agua. En el tres litros de agua, mitad de piña y una manzana entera de agua. Así, este tamaño tengo ahí. Mediano, no es grande, grande, mediano. Y tengo canelas, tengo clavo de olor, también tengo la chancaca, amigos. La chancaca es solamente para que dé sabor, después ya nosotros vamos a probar el azúcar. Y aquí voy a hervir 15 minutos, amigos. Voy a dejar que hierva 15 minutos y ya volvemos. Bueno, amigos, ya pasó 15 minutos. Vamos a ver, miren, ya está listo. Lo que vamos a hacer es aplastar las manzanitas. Para que, miren, ya salió todo ya. Ya no necesitamos aplastar, ya está listo. Lo que vamos a hacer es a colar, amigos. Salió delicioso. Voy a colar, ahorita regreso, amigos. Ahora sí, voy a colar, amigos. Aquí he hervido piña. Otros solamente lo sacan, pero yo no, yo necesito colar porque no quiero que se me quede, digamos, eso parece en espiniguitas así. No deseo, yo quiero que se me salga de delicioso así nomás. Aquí es su comida, por ejemplo, y si puedo dejar acá su pepita. De piña. Y ya está listo. Un descanso. Y ya está listo. ¡Vamos! Y ya está listo. aquí te mire que su comidita mira de piña ya está ya hemos colado amigos ahora si voy a vaciar en la olla ahora si voy a poner la quinoa amigos tengo quinoa acá de un cuarto de quinoa he sacado mitad mitad nada más amigo todo quinoa no porque se va a hinchar se va a espesar no queremos eso de un cuarto hay que sacar mitad de quinoa para preparar este es suficiente amigos tengo quinoa quinoa peruanita hay quinoa que traen de extranjeros esos amigos no se puede ni remojar para utilizar ni cocinar directo porque huelen demasiado tiene un olor quinoa peruanita que no huele nada no se sabe a qué se debe miren ahora si voy a dejar que se sancoche ya regreso voy a dejar que se sancoche hola hola miren ya se reventaron las quinoas miren si se dan cuenta la voy a sacar a ver ahí está ya se reventaron entonces voy a echar el chuño tengo acá dos cucharas de chuño ya disuelto y voy a agregarla siempre moviendo para que no formen las burbujas vamos a dejar que hierva ya de ahí vamos a bajar mientras sancoche el chuño para que dé ese sabor delicioso ve entonces ya regresamos vamos a ver que hierva cinco minutos ya regresamos bueno amigos ya está listo mi desayuno ustedes si gustan pueden utilizar este bastante chuño pero yo no necesito así nomás para mí ya está listo para desayunarme bueno eso fue todo espero que les vaya muy bien ustedes también en su desayuno con su familia adiós vamos a ver que aquí está listo mi desayuno con su familia